¿Por qué el amor parece ser tan complicado? La respuesta radica en que ignoramos las leyes principales que rigen el funcionamiento del deseo humano y ello lo pagamos muy caro. Confundir deseo y amor es un problema esencial que la especie humana aún no sabe discernir en materia de relaciones. El amor puede iniciarse y suele iniciarse desde el deseo, pero no es equivalente al deseo. El deseo produce todo tipo de dinámicas extrañas que si no se controlan, dominan y pervierten el modo en que funcionan en la mente humana. La confusión habitual del amor con la pasión y el sufrimiento procede de esta causa. Las numerosas trampas amorosas en las que la mayoría de las parejas caen fracasando en aquello que más felicidad puede causar en un ser humano como es obtener una sana relación amorosa proceden de las leyes que rigen el deseo. El antropólogo francés René Girard, recientemente fallecido, verdadero genio del análisis del funcionamiento de las relaciones humanas y de la violencia, fue a lo largo de su vida analizando los mitos, la literatura universal y descubrió y describió desde la década de los años 60 del siglo pasado cómo funciona el deseo en el ser humano. Las claves del funcionamiento psicológico del deseo aportadas por Girard durante los últimos 60 años son formidables y nos permiten explicar de un modo admirable cómo en el ser humano todo aquello que es importante funciona desde las dinámicas del deseo. El deseo y sus dinámicas imitativas o miméticas son la clave de bóveda de todo el sistema relacional humano y de todos los problemas amorosos y nos permiten explicar el enloquecimiento afectivo relacional que caracteriza nuestra época actual. Pero comprender de verdad el deseo humano requiere captar la esencia de su proceso dinámico y continuo de imitación y de emulación y cómo éste está anclado en el funcionamiento cerebral de una parte de nuestro cerebro dominado denominado tercer cerebro, cerebro mimético o sistema espejo. A partir de 1996 los neurólogos italianos Giacomo Ricciolatti y Vittorio Giales de la Universidad de Parma descubrieron utilizando escáneres cerebrales PET, SCAN y LIRM los correlatos neuronales del funcionamiento del mimetismo y del deseo humano y su base en el funcionamiento fascinante de un tipo de neuronas premotoras denominadas neuronas espejo. Estas neuronas espejo entran en resonancia con las del otro al que tenemos delante y reflejan y reflectan su actividad generando un tipo de simulación interna o simulación incorporada. Dicho de otro modo y según Galles los mismos circuitos neuronales que intervienen en el control de la acción humana y en la experiencia en primera persona de las emociones y de las sensaciones están activos también en nosotros cuando somos testigos de esas mismas acciones, emociones y sensaciones en otras personas. Estos descubrimientos más recientes dieron la razón y confirmaron las intuiciones del genial Girard de casi 40 años después de sus primeras formulaciones en 1962. Las cinco trampas del amor es un libro que desarrolla estos descubrimientos neurológicos esenciales para la especie humana aplicados a la comprensión psicológica de las relaciones amorosas de un modo que nunca. Hasta ahora había sido explicado al gran público. No pretende ser un libro técnico ni erudito sino práctico, fácil de leer y orientado al común de los mortales. Al leer sus revelaciones vas a entrar con seguridad en un tipo de trance personal y vas a poder integrar por fin las vivencias y experiencias de tu historia afectiva personal. Podrás verificar con sorpresa cómo funciona en la práctica una y mil veces el mecanismo trivial que explica todos los líos amorosos en los que has podido andar metido a lo largo de tu vida. Comprobarás la inexorable manifestación de las leyes del deseo mimético imitativo en tus relaciones en general, más concretamente en tus relaciones amorosas pasadas y presentes. Podrás ser notario de cuántas veces a lo largo de tu vida lo que aquí se narra y explica te ha ocurrido a ti o a personas cercanas a ti. Los capítulos de este libro describen los casos más paradigmáticos de entrampamiento relacional explicados a la luz de leyes universales y básicas del funcionamiento humano del fenómeno amoroso. Estas trampas del amor romántico de no ser sorteadas convierten las relaciones de pareja en un infierno en la tierra. Mi experiencia como psicólogo es que cuando se les explica a las víctimas de los enmarañamientos amorosos el funcionamiento trivial y mimético del enamoramiento humano llegan a un gran insight psicológico y pueden por fin comenzar a salir de un tipo de encantamiento o trance doloroso que les ha llevado a la repetición de relaciones difíciles y traumáticas a lo largo de toda su vida anterior. El conocimiento que ofrece las cinco trampas del amor rinde tributo y deriva total y completamente de la teoría mimética de quien considero mi maestro René Girard al que quiero rendir un homenaje póstumo a un año justo de su fallecimiento. Su trabajo y su teoría mimética se han convertido en fundamentales para mí desde que descubrí esta teoría psicológica del todo. Desde entonces sus ideas penetran mis investigaciones científicas y mis libros sobre el origen y las manifestaciones del acoso, el moving, el bullying, la violencia y las relaciones amorosas tóxicas. En mi práctica como psicólogo clínico son miles los pacientes que han visto, se han visto beneficiados gracias al conocimiento explicado de la psicología girardiana y se han visto por fin liberados de las ataduras que les vinculaban a todo tipo de locuras de amor, dolorosa manifestación, celotipias, conflictos de pareja, mitomanías, pendencia, subyugación, conductas autodestructivas, violencia doméstica, masoquismo, adicciones sexuales, enganches con psicópatas, donjuanismo, mesalinismo, parafilias, etc. Todo ello tiene explicación y salida desde la comprensión de su mecanismo trivial casual. La experiencia de transformación personal que aguarda a quien se atreve a iniciarse en la senda de la desmitificación del enamoramiento humano es extraordinaria. Estoy segura de que al leer estas páginas el amanecer de la verdad psicológica en tus relaciones de pareja constituirá para ti una de las mayores experiencias de liberación de tu vida. Adelante pues y buena suerte. Socorro, necesito amor. El protagonista de la película de Colleen Serraou, la crisis, el abogado parisiense Víctor Varel, inmerso en su propia crisis personal, tras ser abandonado por su mujer y despedido de su empresa, se lanza en la prosecución del sentido que tiene su vida después de esos descalabros. Durante el desarrollo de la película recurre a varios amigos y conocidos e incluso a sus propios padres solo para observar que se encuentran todos en la misma situación o en otras parecidas. Todos ellos una y otra vez le dejan tirado con esa sensación que le acompaña todo el tiempo de que a todos les resbalan mis problemas. En una escena genial Víctor Varel se encuentra con su amigo Didier en un gimnasio de París. Mientras éste se aplica un durísimo ejercicio de pesas, Víctor comprueba con horror que su amigo presenta un aspecto externo horrible. Tras una operación de cirugía estética para implantarse mechones de pelo y mediante la inserción de bolsas de suero en el cráneo le han extirpado pelo de un lado para insertárselo allí donde tenía calvas. El resultado a la vista no puede ser más catastrófico y todo ello le da un aspecto parecido al del monstruo de Frankenstein y Didier visiblemente frustrado por no encontrar quien le quiera por sí mismo le confiesa a Víctor que su objetivo con el ejercicio y las dolorosas operaciones de cirugía estética es perder peso y conseguir un aspecto físico atractivo jurándole que si todo eso no resultara suficiente está incluso decidido a hacerse una liposucción para quitarse grasa de la zona del estómago. Con todo ello busca un único objetivo, conseguir que la gente le quiera. Serrao revela con esta escena cómica la universal y patética tendencia de todos los seres humanos ya explicada antaño por el filósofo Hegel de desear ser deseado. Si la escena nos hace reír es precisamente por la verdad oculta que revela acerca de todos nosotros. A pesar de que la genial película de Serrao data de 1992 anticipa un fenómeno que sería objeto de la atención de los psicólogos de todo el mundo a partir de los 90, la denominada vigorexia nerviosa. La desenfrenada carrera por alcanzar cuerpos danones. Esto es esbeltos, filiformes o musculosos y fibrosos. Según los casos, toma ejemplo y emula esta loca carrera. La obsesión por estar cada vez más delgado y esbelto. Esto es la anorexia nerviosa. A esta desenfrenada e interminable carrera en pos de la apariencia externa que me va a convertir en objeto deseable se apuntan personas que cada vez más jóvenes corrigen aspectos de sus cuerpos mediante la cirugía estética. Verdadero epifenómeno de una sociedad narcisista carente de toda autoestima genuina. Lo que tienen en común estas nuevas patologías es una especie de no poder parar hasta alcanzar un objetivo que parece nunca llegar. Una búsqueda incesante de un estado del ser físico que nos haga deseables para los demás. La deseabilidad social es la nueva divisa que cotiza en la bolsa social de nuestras relaciones humanas. No es extraño en un occidente lleno de esplendorosas oportunidades de comer suculentos manjares. Casi todo el mundo que se encuentra en medio de una especie de dieta o régimen semipermanente tan extendido como negado por sus secretos adeptos. El deseo de ser deseado es central en nuestras relaciones. Supone intentar escapar de la esclavitud de desear ser otro a base de pretender convertirse en modelo de deseo para los demás. Y sin embargo se produce una extraña paradoja. Cuanto más pretendo escapar de la ley de los demás, más me convierto en su esclavo. Y cuanto más esclavo me vuelvo, más quiero escapar a la ley de los demás, de los otros. Esto es una especie de locura relacional que como veremos genera un enorme sufrimiento y una sensación de no poder salir del fango de la relación esclava con los demás. De esta locura trata este libro y de cómo se proyecta en las relaciones de pareja convirtiendo una experiencia que debería ser gratificante en un infierno jadeus. Ese deseo de ser deseado, antaño denominado narcisismo, reviste de tal magnitud en nuestro entorno que se puede definir nuestra sociedad sin exagerar un pelo como una sociedad narcisista. Mal de muchos epidemia, dice el refrán, y a pesar de eso la epidemia es bien desconocida para la inmensa mayoría en sus secuelas sobre las relaciones amorosas. Es fácil reconocer el narcisismo del otro. Es muy difícil y exige algo así como una conversión religiosa descubrir en nosotros el deseo del deseo de los demás. La razón estriba en que desde el nefasto impacto del romanticismo hace dos siglos tendemos a pensar en nosotros en términos de individuos o bolas solipsistas en interacción con otras bolas. Todas las novelas de la época romántica replicadas en nuestros mitos modernos televisivos a través de series, concursos amorosos, presentan a los humanos como una bola de billar solipsista dotada de una genuina e intrínseca originalidad que nos convierte en individuos con unos deseos apuestamente espontáneos generados desde algún lugar dentro de nuestra propia psicología, nuestra razón, personalidad o voluntad. La verdad científica es muy diferente y por cierto bastante humillante tal y como tendremos ocasión de ver a continuación. Es que no hay tal cosa. Nuestras relaciones humanas nacen, viven y mueren al compás que marcan los demás tomados como modelos. Tal y como intentaré explicar en este libro, el principio esencial que domina cualquier relación humana es la reciprocidad. Esto es la tendencia esencial a imitar el deseo del otro sobrecompensándolo o incluso sobrepasándolo en un escalamiento que pone en riesgo de violencia verbal o física la propia relación. ¿Pero qué demonios es el amor? Esta es la pregunta del millón a la que intentan responder numerosos manuales. Muchos de los que lean este libro acaso creerán de un modo ingenuo que lo que vulgarmente se denomina amor es lograr ver cumplido sobre uno mismo el deseo del deseo de los demás. Lo mismo que Didier, el amigo vigoréxico de Víctor Varela, millones de personas en todo el mundo viven bajo el yugo del deseo de los demás. Desean ser deseados. El amor entonces consiste en una tarea de buscar y descubrir a alguien que te quiera en tu lugar. Toda la empresa de conquista amorosa se orienta a reconocer a la persona ideal que resolverá desde fuera mi necesidad de ser tomado como objeto de deseo por parte de los demás. Una verdadera locura, madre de todas las locuras. Para muchos seres humanos aparentemente sensatos, esta tiende a ser una acepción normalizada de lo que el amor significa para ellos. Y sin embargo, como vamos a ver, nada puede estar más alejado de la realidad. Las trampas del amor romántico y la mentira del enamoramiento. Doctor, doctor, ya no estoy enamorado de mi pareja. Quizás la queja más habitual que se encuentra un terapeuta especializado es cuando uno de los dos miembros de una pareja acude a consulta y te dice que ya no estoy enamorado de mi pareja. Lo que hay detrás de esa expresión es una confusión que procede en buena parte de la propaganda romántica y del bombardeo del marketing publicitario que caracteriza el último siglo en materia de relaciones amorosas. No hay industria más opulenta que la del enamoramiento en materia de ropa, perfumería, música, viajes, cine, etc. Estar enamorado es una experiencia que se propone como misteriosa, inefable, mística o incluso extática, pero sobre todo es algo muy explotable comercialmente. Todo aquello que pueda servir para estar enamorado o enamorar al otro es apreciado más que el oro. Donald Klein y Michael Lipovic del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, Estados Unidos, postularon la relación entre el enamoramiento y la aparición de un neurotransmisor muy potente y adictivo. Sí, la feniletilamina, que puede desencadenarse por un simple intercambio de miradas, un roce de la piel o un contacto físico. Establecieron que el cerebro de una persona enamorada presenta grandes cantidades de feniletilamina y que esta sustancia explica las sensaciones y modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando ocurre el enamoramiento, tales como la vigilia, la excitación, la taquicardia, el enrojecimiento o incluso el insomnio. La permanente inundación de los circuitos neuronales de esta sustancia llamada el neurotransmisor del amor llevaría a una situación imposible de gestionar neurológicamente para el cerebro humano. Dicho de otro modo, no estamos diseñados para estar permanentemente enamorados. El enamoramiento tiene otras funciones que no tienen vocación de permanecer en el tiempo. Lo adictivo de este neurotransmisor cerebral explica por qué muchas personas pretenden mantener una relación de pareja con el fin de estar continuamente bajo los efectos fisiológicos gratificantes de esta sustancia poderosa. Esta pretensión supone algo parecido a querer estar siempre colocado. Ni es posible ni es aconsejable. Muchos encuentran un modo sustitutivo de chutarse feniletilamina al cerebro mediante la ingesta de chocolate, elemento rico en esta sustancia. Como ves, no es una leyenda urbana el que los males de amor se pueden mitigar a base de la ingesta masiva de chocolate. Aunque esta opción no es excesivamente recomendable en elevadas dosis por los efectos secundarios adversos en materia estética y los sentimientos de culpa anexos. Pero ¿para qué sirve entonces estar enamorado? Este periodo de entre 9 y 18 meses se corresponde exactamente con la etapa en que la hembra humana quedaba en situación de mayor vulnerabilidad debido al periodo sumado de embarazo y primera lactancia por reducirse sus posibilidades de defensa y automanutención. En este lapso de tiempo la vulnerabilidad de la hembra humana a todo tipo de factores amenazantes requería la presencia cerca de un cazador de mamuts enamorado. Necesidad a la que la naturaleza proveyó. El cerebro humano desarrolló un recurso genial para mantener al protector cerca de la protegida y sus crías generando un potente elixir neuronal para lograr la permanencia de la unión que salvara a la descendencia de sufrir el riesgo de ser aniquilada a manos de todo tipo de depredadores. Lo de las mujeres y los niños primero llegó mucho después. ¿Qué ocurre? El colocón del enamoramiento puede ser adictivo. La inundación de feniletilamina en el cerebro puede ser una experiencia muy agradable pero no es viable ni recomendable como un criterio solvente para guiar la propia vida afectiva y amorosa. La única posibilidad de estar permanentemente enamorado es la de encadenar sucesivas experiencias de enamoramiento con diferentes parejas de un modo secuencial o en serie. Esa experiencia es similar a la del adicto que necesita siempre una dosis más grande pues la aclimatación del cerebro a esa sustancia requiere cada vez mayor cantidad con menor efecto marginal. Los denominados adictos al amor en realidad adictos a la feliletilamina no se deben confundir con los adictos al sexo suelen ser víctimas de un mecanismo tremendo de aclimatación por el que precisan siempre más y más de lo mismo obteniendo cada vez menos efectos por el mismo proceso. La repetición del mismo mecanismo anula finalmente la capacidad del cerebro de experimentar la sensación como nueva y suele generar otras adicciones que solemos encontrar presentes en los pacientes adictos al enamoramiento. La pretensión de estar siempre enamorado característica de las poesías canciones y guiones románticos es tan loca e insensata como la de aquel que quiere vivir toda la vida bajo los efectos del alcohol la cocaína o el colocón de cualquier otra sustancia adictiva. Ni es conveniente para la felicidad del ser humano ni hay cuerpo que lo resista. Vivir la experiencia del amor como encadenamiento de relaciones con un enamoramiento permanente y semi permanente conduce a vivir a un nivel meramente hipotalámico es decir desde el cerebro emocional al sistema límbico. La experiencia superior del amor humano que debe para ser plena y estar integrada involucrar al resto de los niveles superiores y de modo especial al cerebro racional al neocórtex como protagonista principal. Una regresión a los niveles meramente subcorticales de esta experiencia supone quedarse con una experiencia amorosa cortocircuitada típicamente prehistórica y pre-racional es decir la cueva la caza del bisonte y la experiencia química del amor como un subidón neurológico básico y primitivo propio de nuestro cerebro más antiguo y reptiliano. Miles de años han pasado y nuestro cerebro ha desarrollado otras funciones que vamos a describir a continuación y que vemos cómo complican más el asunto amoroso. ¿Qué hace que nos enamoremos? La mentira romántica. Lo que a continuación voy a explicar va a decepcionar a casi todos los lectores adictos al romanticismo es lo que llamamos la mentira romántica. Es René Girard quien ha desvelado el origen real de los mecanismos por los que los seres humanos caen en la experiencia del enamoramiento y que solamente pudieron ser revelados a lo largo de los siglos por los grandes maestros de la literatura. Son Cervantes, Dostoyevsky, Shakespeare, Molière, Flaubert y Proust los que han comprendido y descrito en sus obras principales el verdadero y trivial funcionamiento de nuestra máquina afectiva amorosa. El resultado de esta revelación no puede ser más humillante para los creyentes en el carácter melifluo y misterioso del amor humano como amor romántico. Nada más lejos de la realidad considerar que nuestras relaciones amorosas parecen, parten de un fondo individual genuino y particular que decide o elige a alguien como pareja. Lo cierto es que somos seres de segunda mano en casi todo pero muy especialmente en materia amorosa. El esquema mítico dominante y tradicional del romanticismo sigue un patrón por el que un chico conoce a una chica y por razones más bien misteriosas o esotéricas ambos descubren que se gustan y terminan emparejándose. El proceso por el que encuentras a tu alma gemela o media naranja tiene numerosas versiones míticas que han sido desarrolladas a través de los siglos por las artes y las letras. Aquí van sólo algunas de ellas. La compatibilidad de caracteres o teoría de la media naranja. El reencuentro cármico. La teoría del alma gemela. El mito del príncipe azul o la princesa prometida. La fuerza del destino. La compatibilidad astrológica. A partir de la edad media con el desarrollo del mito del amor cortés propagado en Europa por la acción de los trovadores provenzales y las novelas de caballerías y sobre todo a partir de la propaganda intensa del romanticismo, la humanidad ha sufrido la mayor de las estafas científicas y antropológicas siendo conducida a tomar las ficciones del amor romántico como realidades nacidas de algún tipo de fondo individual misterioso. Solamente los grandes novelistas han demostrado el verdadero carácter del amor basado no en el objeto de amor romántico sino desde la explicación de las dinámicas imitativas del deseo. Si quieres entender cómo funciona el amor y eludir sus trampas debes comenzar por comprender las leyes principales que rigen el deseo humano. Todo nace de una estructura neuronal recientemente descubierta que explica que los seres humanos ya desde las primeras horas después de nacer poseemos la habilidad innata de imitar aquello que perciben nuestros sentidos. Nuestra capacidad imitativa o mimética viene precableada en nuestro cerebro antes de nacer. El denominado sistema de espejo compuesto de neuronas que reciben el mismo nombre neuronas espejo. Es el responsable de que un bebé recién nacido sea capaz a las pocas horas de vida de comenzar a imitar sonidos y gestos. El niño sonríe si de una cara sonriente y saca la lengua si ve que alguien lo hace delante de su cara. Con el tiempo y el desarrollo repite gestos más complejos y después sonidos. Esta capacidad imitativa es la que dirige todo el aprendizaje humano y es responsable de la adquisición del lenguaje, la cultura y el modo de pensar, comportarse, ser y estar en el mundo del futuro adulto. El ser humano viene al mundo como una tabula rasa sin nada inscrito en ella. Ese ser desvalido es todo en potencial pero nada en realidad. No posee un yo o personalidad pero lo que sí posee es un talento innato para transformarse y convertirse en alguien apoyándose en sus neuronas espejo. Para ese bebé es imprescindible crecer y crearse una personalidad de un modo económico y rápido. La forma típicamente humana de convertirse en alguien es imitar lo que se presenta delante de uno. La decisión de imitar no se produce de un modo racional o deliberado sino que es un fenómeno automático y poco consciente. Es que estamos tan acostumbrados a ignorar este hecho que muy pocas personas reparan en el carácter adquirido de todas aquellas cosas que forman parte del propio modo de ver el mundo y de ser. El proceso por el que adquirimos nuestros gustos, preferencias, ideas, ideologías es básicamente de corte imitativo y mimético. Todo lo que somos, queremos y pensamos correlaciona mucho con aquello que son quieren y piensan aquellos que funcionan como nuestros modelos de imitación a emular. Lo normal es que estos modelos sean las personas más cercanas, estos los familiares más directos con los que convivimos en las primeras etapas de la vida. Nuestros modelos, seamos conscientes de ello o no, ejercen un efecto esencial en nuestros modos de ver el mundo y de ser. La parte de nuestro cerebro que es capaz de utilizar en modo emulación su capacidad mimética se representa internamente todo aquello que percibimos. Esta modalidad de funcionamiento es muy económica pues ahorra un tiempo y esfuerzo enorme. Nos ayuda a simular o representar internamente aquello que percibimos acelerando el aprendizaje antes de siquiera tener que llegar a practicar esas nuevas habilidades. Veamos el mito del yo, tú no existes. Poco a poco el paso del tiempo hace que todo el mosaico de actitudes y preferencias vitales de tipo mimético que nos han sido prestados por nuestros modelos y que nosotros hemos imitado se convierten en la idea que tenemos de nosotros mismos. Quienes creemos que somos, esto es nuestro yo o personalidad, es un resultado bastante trivial y mecánico de procesos imitativos acumulativos de los que hemos sido más bien entes pasivos que libres decisores. Aceptar que somos el resultado de esta juxtaposición de imitaciones de modelos es admitir que nuestro supuesto yo está construido un poco como el monstruo de Frankenstein, algo que es tan trivial puede resultar humillante de aceptar. El mito romántico e imperante consiste en negar este hecho y creer que cada uno de nosotros somos entidades de tipo sólido con ideas, actitudes y deseos que no son característicos. Creernos entes solipsistas que hemos llegado a ser lo que somos a base de elecciones y entornos libres, conscientes y racionales, significa vivir de espalda a la realidad. Un mito culturalmente dominante que lleva a experimentarnos como una especie de entes separados, únicos y genuinos que tenemos las cosas claras y sabemos lo que queremos y lo que buscamos en la vida. El mito del héroe romántico con las ideas claras y la determinación de alcanzar sus objetivos es el modelo social de cómo nos tenemos que ver. Sin embargo, no somos bolas de billar que interaccionamos con otras bolas de billar. Nuestra esencia real consiste fundamentalmente en un proceso en el que la interacción con los demás es especial con aquellos a los que hemos convertido en nuestros modelos es crucial. Este conocimiento de cómo somos resulta muy esclarecedor a la hora de entender las relaciones amorosas y por qué nos fijamos, interesamos y motivamos por ciertas personas antes que por otras. La razón no es que las hemos elegido desde nuestro supuesto yo por sus características personales o por nuestra afinidad con ellas. La realidad es que nuestras neuronas espejo han decidido por nosotros. Ignorar esto puede costarnos, suele costarnos, muy caro. Socorro, no sé qué tengo que desear. Bien, la realidad intransíquica de lo que ocurre en verdad cuando deseamos amorosamente a alguien no puede ser más distinta. Puesto a desear, cada uno ignora qué debe desear. Se siente solo y abandonado en el universo. Nos sentimos solos y desvalidos en esta materia. Nuestra máquina de desear debidamente impulsada por las neuronas espejo nos lleva a buscar a nuestro alrededor a aquellos individuos especiales que creemos que saben lo que es digno y valioso desear. Ellos convertidos en nuestros maestros sí que nos mostrarán, habiéndolo deseado ellos primero, qué y a quiénes debemos desear. Todo sujeto que quiere convertirse en alguien, un yo, sufre este problema universal que cada quien vive como si fuera particular y único, el de no saber qué es lo que debe desear para convertirse en un yo. La naturaleza imitativa del ser humano llega a su máxima expresión cuando nos planteamos qué es lo que debiera ser digno de ser deseado. De otro modo, saber quién debo ser presupone conocer qué deseos debo de imitar preferentemente y quiénes deben ser tomados como modelos. Esta elección no es, sin embargo, consciente y deliberada. Se produce automáticamente y por un proceso parecido al contagio de una fiebre o un virus. El deseo humano es imitativo. Eso quiere decir que, como todo lo demás, mis deseos tienden a ser copiados y pegados de ciertas personas de mi entorno que sin saberlo ni ellas ni yo mismo van a funcionar como mis modelos. El proceso automático de imitación del niño pequeño le ahorra costes y tiempo de aprendizaje. Es básicamente positivo, pues el copiado y pegado del niño sobre sus modelos no suele tener carácter problemático. El niño quiere ser como papá o como mamá y eso no es un inconveniente. Este proceso imitativo se mantiene y suele quedar oculto y velado en la vida adulta. Conduce a todo tipo de catástrofes relacionales y al resentimiento y el entrampamiento amoroso, tal y como lo vamos a explicar. Los problemas en las relaciones humanas entre adultos tienen como sentimientos protagonistas la envidia, la rivalidad, la competitividad, el resentimiento y la violencia. Estos tienen origen en nuestro desesperado intento por imitar a los demás mientras intentamos violentamente diferenciarnos de ellos para convertirnos en un yo diferente y distinto. Tomado el otro como modelo de mis deseos quedo expuesto de manera abocada a la rivalidad, la envidia y la violencia contra él. La razón por la que adoptamos al otro como modelo radica en nuestro deseo de trascendencia o de convertirnos en un yo. Esto último puede parecer una broma pero si lo consideras es el patrón más universal del ser humano y es la fuente de todo lo bueno y al mismo tiempo de todos los problemas relacionales. Buscamos en nuestro interior los recursos para esa imposible autonomía metafísica y nos encontramos con la frustración que procede de la vacuidad y de la falta de identidad. Es que no somos nadie, en el fondo no somos nada y eso nos aterra y amenaza de tal manera que salimos en franca y desesperada huida hacia adelante y hacia afuera en un vano intento de encontrar modelos válidos que creemos poseen esa autonomía del ser para intentar ser ellos siendo como ellos. Ser ellos significa ser como ellos, poseer lo que ellos poseen, parecer lo que ellos parecen y lo que es mucho más peligroso, desear lo mismo que ellos desean. Nos convertimos en imitadores inconscientes no por mala fe o por algún tipo de déficit actitudinal sino por la acción automática de los procesos de simulación incorporada que nacen de nuestras neuronas espejo. La imitación de otros no es facultativa, no procede de la libérrima decisión de un neocórtex cerebral sede del libre albedrío sino que tiene una naturaleza automática y neurológica. Al convertirlos en nuestros modelos de los transformamos en nuestros dioses, primero los adoramos, después los queremos sacrificar o quitarlos de en medio cuando se convierten en rivales por la dinámica propia del mismo proceso mimético que vamos a describir. Para un niño sus modelos son dioses, papá, mamá, el hermano mayor. Para un adulto el problema se convierte en serio pues dotarse de un modelo significa un gran riesgo que deseando lo que nuestro modelo desea este se convierta en un rival o en un obstáculo. Modelo e imitador se encuentran deseando las mismas cosas sin darse excesivamente excesiva cuenta del carácter trivial y automático del proceso neuronal que les lleva a ello. Las leyes del mimetismo explican la mayoría de las patologías del amor y del enamoramiento tal y como vamos a ver en las páginas siguientes. Un ingrediente clave en la catástrofe amorosa actual es el narcisismo. ¿Qué pinta nuestra sociedad narcisista en todo esto? Nuestro narcisismo o sentido de inadecuación interior colabora decisivamente en la catástrofe relacional. Hay que explicar primero que contrariamente a lo que puedes creer el narcisismo no es un exceso sino un déficit de autoestima. La razón por la que parece lo contrario es que el comportamiento narcisista en su relación con los demás es de tipo negador y sobre todo compensatorio. Quien parece ir sobrado necesitará en realidad a toda costa encubrir su propia sensación de desvalor o de insuficiencia. La necesidad de encontrar un modelo de deseo por parte de un adulto es siempre potenciada por el narcisismo de un modo decisivo. La elección de un modelo de imitación no suele ser deliberada ni excesivamente consciente pero siempre supone una forma de huida hacia adelante respecto a un vacío existencial vivenciado como algo insoportable. Don Quijote parte en busca de convertirse en alguien, un caballero andante tomando como modelo a Amadís de Gaula, nada menos que un personaje irreal que procede de la pura ficción de las novelas de caballería. La genial obra de Cervantes explica el peregrinaje de cada ser humano tan loco como Don Quijote a la hora de imitar modelos en los que convertirse y sobre todo narra las consecuencias catastróficas para nuestras relaciones de aceptar automáticamente el funcionamiento de este esquema mimético. El proyecto de convertirse en el otro, nuestro modelo, sea este modelo real o imaginario, nace de un déficit del ser igual en todos los seres humanos al nacer, pero suele ser potenciado por el mensaje romántico de los últimos dos siglos que insta a cada uno de nosotros a convertirse en alguien distinto, genial, peculiar, inconfundible, un yo. La radical vivencia de inadecuación que nace de constatar que no somos nadie, la verdad, conduce a la experiencia quijotesca de salir cabalgando en busca de convertirse en alguien o en un yo, la mentira. Quien no sabe cómo convertirse en un yo, trascendencia, busca a otro que supuestamente lo haya conseguido ya y que lo enseñe como maestro. Pese a todas las protestas de genuinidad y originalidad, imitar copiando los deseos de su modelo, es el modelo de convertirse en alguien, es el modo, perdón, de convertirse en alguien y superar el malestar o la desazón interior del propio vacío existencial. Así narra Cervantes y explica Girard que cada quien desea ser otro imaginando erróneamente que ese otro es alguien superior a él, es decir, un modelo digno de ser imitado por supuestas características intrínsecas. Por ello todo modelo es tomado a modo de ídolo, como alguien digno de asombro, respeto, adoración y emulación. Se trata de ser como él, adoptando su vestimenta, sus ideas, su look, pero sobre todo copiando y pegando sus deseos. Esta carencia existencial cada cual la estima como exclusiva, por eso cada uno se cree solo en el infierno narcisista de una vivencia de su inadecuación profunda. La huida hacia afuera en pos de lo que nos falta intentando encontrarlo en los otros es siempre una locura quijotesca que requiere de una conversión antes de que se convierta en una catástrofe relacional. Genial. ¿Cómo elegimos a nuestros modelos? Pues sin saberlo. ¿Pero por qué la imitación del otro? Nuestro modelo no puede ser pacífica y tiene que ser siempre conflictiva. El individuo pretende apropiarse o clonar los deseos de alguien en teoría superior al que le atribuye falsamente la autonomía del ser. Alguien que sabe lo que quiere, alguien digno de emular. Imitándolo, yo sé lo que yo debo ser y en qué debo convertirme. De la inseguridad existencial y de la vivencia de la propia inadecuación característica del narcisismo imperante en nuestra sociedad se deriva la triple incapacitación que conduce a la elección de un modelo. Uno, la incapacidad de valorar. Dos, la incapacidad de elegir. Y tres, la incapacidad de actuar. La manifestación de estas tres incapacidades permite explicar las crecientes dificultades de los individuos para discernir por sí mismos qué es lo que merece la pena, qué es lo que hay que valorar, qué decisiones debo aportar, adoptar, qué camino he de seguir, cómo debo conducir mi vida, qué comportamiento debo observar en lo concreto de cada situación. El deseo copiado o deseo mimético pone remedio a esa triple inseguridad y al malestar que provoca en cada uno proponiendo como solución la adopción de un modelo. Se tratará de un modelo al que se le presupone siempre míticamente una plenitud de ser, el ser metafísico de la que el individuo se siente privado. El modelo a elegir en ese sentido será aquel que según el individuo sabe qué es lo que hay que valorar, qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero, qué decisiones hay que adoptar, qué se debe elegir cómo se debe actuar en la vida. Este proceso de transformación interior tiene como resultado el efecto de mimetizarse en el otro, convertirse en la copia del modelo. Todo cuanto el modelo valora, cree, opina o parece, se intenta convertir en propio, afirmando un deseo de originalidad, genuinidad e individualidad, cada cual es prisionero inconsciente de este mecanismo y se vuelve un ser de segunda mano. Aunque este proceso es universal y mecánico, nadie lo particulariza como propio, pues no se tiene recuerdo ni memoria del proceso automático y mecánico de simulación incorporada en botieta y simulación activado por las neuronas espejo. Todo imitador reivindica ante el mundo entero y en buena fe la anterioridad de su deseo y su genialidad respecto al modelo del que lo ha copiado sin darse cuenta. La actuación automática del sistema de neuronas espejo garantiza que todo el proceso imitativo se active en plena inconsciencia y que las protestas de genialidad y anterioridad por las elecciones, preferencias y deseos que surgen de todo ello, en realidad copiados de nuestros modelos, se vivan como surgidos del propio fondo de un yo misterioso. El autorrelato que hacemos de esta vivencia es tan sincero como falso. La envidia por fin explicada, veamos. La elección de un ser humano como modelo se efectúa debido a que el individuo lo percibe como un ser superior. Esa superioridad puede ser real y basada en características objetivables o cualidades del modelo, o también puede ser ficticia en la medida que sólo existe como presunta cualidad en la mente del discípulo imitador. A efectos prácticos lo que importa es lo que cree el futuro imitador. Lo que resulta decisivo para comprender el mecanismo desencadenante de la envidia es entender que el proceso de señalamiento de un modelo determinado acaba siempre generando un riesgo cierto de que éste se convierta en rival o en obstáculo. Será un modelo rival cuando el modelo caiga en la cuenta de que su imitador, queriendo emularle deseando lo mismo que él desea, incrementa el riesgo de arrebatarle su deseo de deseo. Será un modelo obstáculo cuando consciente de ese riesgo se adelante cerrando el paso a su imitador para que consiga el objeto de deseo previamente copiado. Ambas situaciones conducen al resentimiento y a la guerra relacional. Cuando el imitador o discípulo perciba que en lo intelectual, social, psicológico, su modelo es batible o vencible, el desencadenamiento de hostilidades está asegurado. Cuando la diferencia con el modelo se percibe como no permanente o coyuntural, el proceso conduce a la envidia y a su futuro podrido, la violencia. La percepción de provisionalidad de la diferencia con mi modelo va a servir de motor para desarrollar toda una variada gama de acciones hostiles dirigidas a disminuir dicha diferencia estimada como no permanente. Estas acciones consisten en un despliegue de violencia del imitador contra su modelo inicial. Con ellas pretende desbancar al otro del pedestal en el que él mismo, eligiéndolo como modelos, le había subido. La rivalidad y la violencia mutua que se desencadenan no son más que el resultado natural de la interacción entre quien desea sustituir y suplantar a su propio modelo y el intento correlativo de este último por defender la posición y mantener estable la diferencia jerárquica que el proceso imitativo había creado aunque no existiera de forma objetiva en la realidad. No me copies, suele ser una de las primeras cosas que se escucha decir a los niños y supone el grit primordial de las guerras miméticas en las que nos solemos embarcar. Los modelos en nuestra sociedad moderna son sistemáticamente modelos obstáculo al ser estimados por la mayoría como provisionales. Esa provisionalidad viene reforzada por la abolición de las diferencias de una sociedad caracterizada por un ideal de igualdad irrenunciable y sin vuelta atrás. De todo esto debemos concluir que el deseo en el ser humano no se corresponde con ningún instinto, pulsión ni con la satisfacción de una necesidad objetiva. La naturaleza, el deseo, no es jamás objetal sino mimética. Si el deseo no nace del objeto de deseo, nadie desea nada ni a nadie si no es por medio de otro que, sin saberlo, es el mediador de nuestro deseo o modelo de imitación. Si nuestras elecciones amorosas no dependen del objeto de deseo sino de un sujeto, el modelo, que nos hace desear el objeto que él mismo desea o que creemos o postulamos que desea, esto tiene importantes consecuencias en materia de amores. Nuestro modelo designa sin darse cuenta lo que es deseable para nosotros al desearlo él mismo. Nosotros imitamos sin percatarnos el deseo de nuestro modelo lo cual nos lleva a creer erróneamente que hemos deseado el mismo objeto que él antes que él. Yo lo vi primero. Con este conocimiento amanece la verdad relacional que narran los grandes escritores de todos los tiempos y queda denunciada la mentira romántica de nuestras relaciones amorosas. nuestras relaciones amorosas son determinadas no desde un romántico yo con todas sus funciones y preferencias internas sino desde la imitación o proceso mecánico de copiado y pegado de un deseo ajeno o original que permanece oculto detrás de toda la tramoya de nuestras racionalizaciones y negaciones. Dicho de otro modo, nos emparejamos amorosamente con personas que nos han sido designadas como dignas de nuestro amor por otras personas que han sido sin saberlo nosotros, nuestros modelos de deseo. Aunque te parezca duro de aceptar y humillante, esa es la pura verdad psicológica. El deseo de un tercero que funciona sin que lo sepamos como nuestro modelo es el que forja las relaciones humanas en general y más especialmente las relaciones o amorosas. Un proceso mecánico y trivial es responsable de lo que nos de que nos guste alguien y de que nos enamoremos de esta persona y no de aquella otra. No nuestra personalidad ni nuestras afinidades ni nuestros gustos o preferencias ni tampoco el karma o el destino. Este libro pretende ayudarte a salir del atolladero emocional y afectivo que este proceso induce en los seres humanos liberarte del encadenamiento subsiguiente a todo tipo de amores locos y trampas del enamoramiento romántico. El proceso es de ida y vuelta, sugestión e imitación. Veamos. Nuestra naturaleza mimética puede tomar modelos de la realidad o incluso llegar a fabricarlos de manera ilusoria. No importa la realidad. Lo decisivo no es la existencia real del modelo ni de sus deseos sino la operación automática de un proceso atribucional interno. El funcionamiento de las neuronas espejo hace que los niños más pequeños comprendan las intenciones de los adultos incluso cuando esos adultos no llegan a ejecutarlas. Y son esas intenciones las que imitan. El ser humano imita mucho más que el modelo tenía intención de hacer, mucho más lo que el modelo tenía intención de hacer que lo que realmente hace. No es necesario que sea una intención real, basta que establezca la atribución de que el otro lo desee o incluso lo vaya a desear. La creencia interna más o menos explícita en la mente del imitador es una completa sugestión. No necesita ser suscitada conscientemente ni alimentada por el modelo de un modo activo. Solo con que una persona A crea que su potencial modelo B desea a una tercera persona C para que el proceso triangular del deseo amoroso se desencadene. El hecho de que hasta un fenómeno de la ficción pueda servir de atractor para el deseo humano revela la naturaleza eminentemente atributiva del proceso de imitar el deseo del otro. Esta atribución que energiza todo el proceso de desear lo que otro desea siempre, tiene siempre como mantra, el modelo es la persona que a mí me gustaría ser. Cada uno de nosotros adoptamos los deseos del modelo A para poder devenir el tipo de ser que el modelo es percibido ser, asumiendo que A es suficientemente bueno cuando no el mejor o el único en cuanto a determinada categoría, tipo o clase. La triple modalidad explicativa de esta genética de atribución consiste en que cada uno se dice a sí mismo que A es el tipo de persona que a mí me gustaría ser porque A es X, conoce Y o porque posee Z siendo X, Y y Z características, actitudes, conocimientos o propiedades del ser de un tipo o clase estimada por nosotros como superior. X, Y y Z no son más que instancias de una infinita gama de atribuciones que se presentan cada día ante nuestros ojos y que somos capaces de suscitar, que son capaces de suscitar el proceso mimético de desear lo mismo que el modelo B. Estos elementos nos hacen creer en una diferencia radical y una distancia esencial del modelo. La diferencia a distancia percibida con el modelo B genera una tensión psicológica que opera como una sugestión que carga el sistema psíquico de A para la imitación. Cada sujeto postula que siquiera inicialmente se encuentra en otro nivel más bajo o subordinado respecto al modelo B, pues no posee dichas características que hacen interesante desear lo que él desea. El imitador A también postula que en general los demás potenciales modelos no las poseen en el mismo grado que las posee el modelo B. Lo vemos. El deseo mimético queda explicado por la fijación en un modelo B y en atributos que el sujeto A cree, imagina, supone o fábula que aquel presenta y que señalan una diferencia entre su yo y el del otro. No es necesario para A que los deseos del modelo B hayan tenido lugar en la realidad. Basta con proyectar de forma atributiva la existencia de ese deseo por parte del modelo. El modelo puede pertenecer al mundo de la ficción o la imaginación. De este modo surgen la multitud de posibles modelos que se presentan ante nosotros. Sobrenaturales, Dios, los santos, los ángeles. Seres míticos o personajes de ficción. Romeo y Julieta, Luke Skiwalker, Jack Sparrow, Amadis de Gaula. Colectivos o grupos sociales. La opinión pública, la profesión, los progresistas, los conservadores. Seres creados por la fantasía, el amigo invisible, mi otro yo, mi segunda personalidad, mi parte intuitiva, personas reales. Seres creados por falsos recuerdos, mis antepasados, yo cuando era pequeño, etc. En todos los casos, detrás del deseo mimético encontramos la fútil intención de convertirnos en otro o de ser algo que otro al que juzgamos estimable imaginamos que es. El proceso del deseo mimético constituye una enfermedad ontológica del ser humano. La desviación de una necesidad de trascendencia y superversión en formas cada vez más bajas siempre abocan a la adoración de los ídolos en que hemos convertido a nuestros modelos. ¿Y qué hay de la propaganda, la publicidad y el marketing que fabrican nuestros modelos de imitación? Veremos cómo tristemente de modelos para los demás no es tan espontánea y con frecuencia obedece a procesos intencionales con intereses económicos, ideológicos o políticos. ¿Quién controla aquello en lo que queremos convertirnos hace lo mismo con nuestros deseos? Para eso hay que explicar cómo adquiere un modelo B el prestigio del que goza para A. El prestigio que atribuimos a nuestro modelo B para constituirlo como tal procede de dos vías. Una, la mayoría o mimetismo colectivo. Todos, unánimemente o mayoritariamente, creen que B es una fuente única y superior de orientación. La opinión pública, la moda, el pensamiento políticamente correcto, etc. O dos, el sesgo perceptivo interno. Las creencias, opiniones y juicios de valor subjetivos. El agente atribuye al modelo una cualidad adorable, deseable, envidiable, que lo hace único como fuente para determinar la orientación de mis deseos. En realidad, esta segunda fuente no es más que una deriva de la primera, derivada de la primera. Dicho de otro modo, la forma que tenemos de juzgar el carácter de alguien como modelo está completamente imbuida de la presión mimética colectiva. Nos guiamos como seres imitativos y gregarios de los juicios colectivos de los demás, tomados como un todo. De explotar esta realidad psicológica a diferentes niveles, se encargan en nuestra época la propaganda, la publicidad y el marketing. Continuaremos mañana leyendo cómo funciona el amor y veremos las siete leyes del deseo amoroso que explicarán los fenómenos más variopintos y destructivos como son los celos, la rivalidad, la envidia, los triángulos amorosos, el don juanismo, la violencia doméstica o el apego al perpetrador. Por hoy os dejo esta grabación para que podáis escucharlo cuantas veces necesitéis y os apetezca. Que paséis feliz tarde.